Imágenes realmente impactantes de lo que ha pasado. Aquí nosotros estamos viendo lo sucedido con esta víctima, identificada como Antonella, de 30 años, y oriunda, como decía Soledad, de Oberá. Mantuvo una discusión, un altercado con Cristian Daniel Vargas, su pareja menor, de 22 años, en este departamento, que la joven ocupaba y que vivía precisamente en ese sitio donde esta señora observa a través de la ventana el desenlace cruel y fatal. Los vecinos toman imágenes de la situación. Es que eran las 2 de la tarde, plena luz del día, y este crimen, que se convertían en el número 72 en los primeros 3 meses del año. Una cifra espantosa, una cifra que no se detiene. Fíjense con la frialdad que sale. Este es el asesino. Sale del departamento como si nada. Pero ¿qué había sucedido minutos antes? Terminó matando a su pareja, Antonella, de 30 años. Sale con la llave como quien se olvida una campera, sale con cara de nada. Terminaba de matar a su pareja. Es increíble esta situación, con la tranquilidad que este hombre se va de esa casa. Estamos en comunicación con Fernando Rumi, con el periodista Fernando Rumi, que nos va a dar más detalles. Realmente no se puede creer este video. Fernando, gracias por atendernos. Buen día. Sí, causó muchísima conmoción. El crimen acá en la capital de Misiones, en la ciudad de Postadas, esta chica que hace 3 años vivía en la capital, que estudiaba, que trabajaba, y que ayer fue, bueno, como decían, la víctima 27 de un nuevo femicidio. Con características particulares, por la filmación, por esa filmación que fue una herramienta fundamental para poder dar inmediatamente con el actor del femicidio. ¿Qué había pasado? Era alrededor de las 2 de la tarde, cuando los vecinos habían empezado a escuchar ruidos, ruidos, peleas, algo extraño estaba pasando. Y entonces le dieron aviso a esa señora que vemos en el video, que es la dueña del inclinato, y que no tuvo mejor idea que ir con alguien que la acompañase y a quien le pidió que la firme con el celular. Ah, o sea, lo que estamos viendo, para que todo el mundo pueda entender, la señora que observa es la dueña de este inclinato. Advertida por esos gritos, Fernando, porque había una situación previa realmente muy, muy dramática. Esta señora está observando ya lo que pasaba dentro del departamento. Son los minutos posteriores, por eso el material tan fuerte, tan valioso. Son los minutos posteriores al asesinato, al femicidio. Le avisan de que había mucho ruido, ahora viva enfrente. Entonces, antes de ir, decidió pedirle a quien la acompañaba que firme, que firme el momento. Ahí lo que se ve en cámara, terrible. Le piden a él que salga, que salga y él decía, no encuentro a la nave, y pregunta hacia atrás a su interlocutora, ya muerta en el piso, sin ni desnuda, ¿cuál es la nave que abre? ¿Cómo hago para salir? Sale finalmente del departamento y desde afuera le dice a esa interlocutora ya muerta, ¿qué hago? Me voy, ¿eh? Bueno, lo que vemos después, la dueña le quita la nave, él sale raudamente. Y se escapa. Y se escapa. ¿Cuál es la situación de este asesino? En estos momentos, ¿lo han detenido? ¿Lo han encontrado? ¿Por qué la abandona? Observen. Entrega las llaves, cuando ahí se las piden, pero no se queda en el departamento. Ahí en el departamento está su pareja muerta. Ahí podemos ir. Ahí se va, no me está. Tiene la discusión por la llave, Paula. Exacto, y se va. ¿Está detenido o se escapó? Fernando. Se escapó y no le duró mucho la fuga, Paula. Esas imágenes, ese video fue entregado inmediatamente a la policía, que por supuesto minutos después se hizo presente, y a las pocas horas apresaron a este muchacho de unos 22 años, es decir, la información, que por supuesto se encuentra detenido y, bueno, lo que tiene que afrontar, ¿no? Fernando, por supuesto que agradecemos la información. La última pregunta, en el momento en que ella grita y que alerta a los vecinos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que nadie pudo llegar al lugar? ¿Se asustaron? ¿Pudieron solamente llamar a la dueña? Del relato, del relato inclusive de la dueña, previa a esa intervención directa de ella, que sucede, está bueno aclararlo, sucede después de que haya convocado a la policía. La policía demoró, fue entonces, fue entonces que ella decidía cubrir a la puerta misma del departamento de intervenir, intervenir, así llamaron a las autoridades y la demora hizo que no se pueda salvar esta vida.